Después de cuando se construye el hospital de Arco Herrera, el hospital se ha terminado aquí en Arco Herrera. Y esto se convierte en escuela de policía. A partir de 1921. Y en este año, cuando se convierte en la iglesia, vamos a traer profesores de España a la Guardia Española para que estaren aquí en la Guardia Civil, Perú, en Lima. Desde aquí se funda la primera escuela de oficiales de la Guardia Civil, con profesores españoles. No funcionó. Ya con los años después, la escuela oficial se mudó el sitio y el lugar pasó a formarse como un colegio, un colegio de policía al ir por donde se va. Pero todo lo que vemos, toda la estructura que vemos es la de 1736, para que se construya en el hospital. Esta es la M3 Correa. Pero te voy a decir un dato. El otro patio que es, es una réplica.